que pasamos superos bienvenidos a este vídeo en esta oportunidad voy a mostrar cómo ando en el álbum si cuántas figuras tengo pegadas cuántas me faltan vamos a ver cómo voy en el álbum si yo pegué algunas bastantes ustedes vieron los unboxings así que vamos a ver cómo está mi álbum si vamos a hacer un vistazo rápido si la primera página es un desastre solamente tenemos la primera brillante recuerden que son rompecabezas y todas brillantes una locura no lo tengo pero todavía falta si en viaje a la isla tenemos ya la isla y tenemos el rompecabezas armado pero faltan muchos libros todavía muy bien aquí en localizaciones venimos bastante bien solamente falta una zona piruguita la 23 bien bien venimos entrenados listos para la lucha falta falta solamente tenemos la brillante igual que podría ser una de las difíciles muy bien equipos con objetos venimos bastante mal faltan muchas si venimos medio flojos de figuritas faltan más en hacer en que hacen en la isla venimos bastante bien solamente faltan dos figuritas venimos bastante derecho acá muy bien en gestos aquí más más o menos venimos bien si faltan rompecabezas un par más la brillante de acá para terminar rompecabezas pero dentro de todo esa página venimos bastante mal faltan bastantes y un medio pobre de figuritas acá también pobre y acá más o menos igual igual entre faltantes y pegadas aquí las vemos bueno acá venimos bastante bien solamente faltan dos figuritas esto está buenísimo me encanta ustedes a ustedes qué les parece amigos comenten quiero saber los míos cómo van en el álbum si quiero saber cuántas figuritas le faltan si le faltan muchas como a mí si le faltan pocas quiero saberlo cuéntenme déjenlo abajo en los comentarios miren esta es la primera página que completé increíble con todas las brillantes de las figuritas magia aquí la tenemos continuamos aquí vamos más o menos vengo ganando yo faltan todavía pero venimos bien ganamos un desastre tenemos dos brillantes pero venimos mal la isla de superhéroes más o menos venimos perdiendo por faltantes pero por lo menos hay algunas bastantes pegadas acá también falta están muy buenas estas figuritas no sé si les pareció a ustedes esta colección pero a mí me encantó muy fácil bueno esta es la parte que se despliega se lo voy a mostrar al final si pero tengo poquitas pegadas acá tengo dos no más acá ninguna adentro si tengo pegadas que después se las voy a mostrar y acá tengo una sola y acá que tengo omega que me faltan solamente dos si ustedes dicen es un montón pero para mí son dos tengo bastante variedad omega ya te tengo ahí acá venimos bastante mal faltan muchas acá un desastre la tenemos limpia casi muy bien y acá más o menos medio parda ¿no? voy ganando por una figurita muy bien acá venimos bastante bien por lo menos un lado está completo tenemos la brillante eso suma muy bien bravos vikingos tenemos bastante mal en los vikingos tenemos esta que está espectacular pero faltan faltan todavía tenemos a los ladrones elegantes que tenemos que nos falta una solamente ahí ya tenemos casi tenemos dos falta falta todavía aquí también falta solamente falta una fantástico y acá venimos más o más casi te diría que la estoy ganando acá pero faltan las figuritas acá ahí tiene calamity si falta 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 bajarme todavía acá venimos mal en los desafíos venimos mal si siempre me toca a los mismos un desastre y aquí tenemos más pero venimos mal si faltan bastantes figuritas todavía para llenar el álbum así que hay que cambiar si hay que cambiar tengo muchas para cambiar así que a ustedes que les falta amigos cuéntenme abajo díganme que les falta si yo les quería mostrar si hay que cambiar si hay que cambiar tengo muchas para cambiar así que tengo muchas para cambiar así que tengo muchas para pegar así que algo tengo que hacer muy bien muy bien aquí faltan pocas en el mundo invernal ya faltan tres nomás para completar la página fantástico ojo 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 guerrero de la nieve falta solamente una una sola una sola y completamos la página fantástico falta una sola fantástico ustedes como van esta página quiero saber como van yo voy muy bien me falta una sola y aquí tenemos las brillantes las tengo todas no me pueden ganar en brillantes pero me faltan bastantes figuritas me faltan cuatro todavía pero bueno ya se conseguirán y en la última página de acá nos falta la otra parte que les tengo mostrar tenemos la brillante y luego me faltan dos recuerden que la colección completa son 352 figuritas de Fortnite de Panini fantástico y ahora vamos a ver la parte que más me molesta abrir si me molesta un poco abrirlo pegarlo más para los vídeos si no no me molestaría pero para mostrárselos a ustedes es medio complicado ven si yo ya tengo que alejar la cámara es medio un kilombete para mí es medio un kilombete para mí muy bien ahí vemos ahí vemos si vemos que tenemos bastantes brillantes si se pueden observar tenemos las dos de arriba tenemos a Kei a Bunny tenemos a Pato este común fantástico si venimos bien venimos encaminados si vamos a ver la otra parte ahora aquí tiene la otra parte como pueden ver me faltan tres ahí y tres acá para terminar esto y no abrirlo más todavía no las tengo no las tengo no puedo darlo por finalizado esta parte que se despliega así que bueno amigos estas son todas las figuritas que me quedan para cambiar si a ustedes les falta cambiar díganme que les falta porque veamos si hacemos un canje o algo porque necesito cambiar muchas figuritas necesito pegar más figuritas en el álbum se los quiero mostrar quiero quiero ver si logro completarlo si así que ya saben quiero que me digan cómo andan en el álbum y si todavía les falta alguna figurita que quieren cambiar conmigo o algo así que bueno amigos espero que este video les haya gustado por favor si les gustó recuerden me gusta ya saben que si les gustó me gustó muchísimo también se pueden suscribir al canal se arrancó su nombre de productos y también pueden seguir mis redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y todas mis redes sociales espero que este video les haya gustado nos vemos hasta la próxima